Cadena 30, la televisión más abierta que... ...súper populares, sobre todo cuando se acercan, claro, los festejos patrios para muestra al Festival Gastronómico de la Enchilada. Voy contigo, Rodolfo Dorantes. Te envidio primero, te saludo después. ¿Cómo estás? Estás al aire, además. Hola, Yuri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya estamos aquí en la Esplanada Delegacional en Iztapalapa, lugar donde, bueno, pues ya se ha vuelto costumbre esta Feria de la Enchilada. Ahora, vamos a entrevistar rápidamente a una de las expositores. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Mi nombre es Hilda Toral. ¿De qué restaurante y qué es lo que están ofreciendo? Nosotros somos del restaurante Las Brujas, que estamos ofreciendo enchiladas enhogadas con un riquísimo relleno enhogada. También tenemos las embrujadas, que van rellenas de camarón, con una crema de chipotle, muy ricas, deliciosas, se las recomiendo. ¿Cuándo van a estar ustedes aquí? Estarán hasta el día 7 de septiembre. También tenemos las enchiladas pétalos de rosa, muy ricas, van con una salsa de rosas y van con rellenas con un guiso de enhogada. A ver, platícanos rápidamente. Si una persona viene y pide unas enchiladas, ¿cuánto cuestan más o menos? Bueno, por ejemplo, las embrujadas de camarón las tenemos en 100 pesos. Las de pétalos de rosa en 90 y las enhogada igual en 90. Pero también tenemos de ribay, de arrachera, yucatecas. Tenemos las tabasqueñas, que son también de platano macho, muy ricas, bañadas con mole. Le agradezco mucho. Y bueno, pues así las cosas, Yuri. Ahí está. Una muy buena opción para este viernes, este fin de semana, que así lo desean, venir aquí a la esplanada delegacional y a comer rico. De momento mi reporte. Y por supuesto, yo no me voy a quedar con las ganas. A todos muy buenas. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.